¿Qué es el material de estas casetas? Las paredes deberán ser comunes e independientes entre ellas, dependiendo del giro en el que se estén estableciendo. Cada caseta comercial o cada caseta navideña deberá tener un centro de carga propio, un extintor propio. Va a haber un espacio entre casetas y casetas, va a haber lo que es el entubamiento de todo lo que es el sistema eléctrico. Todo esto, en caso de los gentes que utilizan gas LP, sus paredes están separadas, unas de otras cuando menos en 30 centímetros. Las instalaciones deben ser de cobre, mangueras de alta presión, contar con regulador de alta o baja presión. Instalaciones eléctricas cumplir con las normas que marca el reglamento de protección civil. Los puestos provisionales no deberán obstruir salidas, accesos, salidas de emergencia. Y equipos contra incendio deberán contar cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.